Alberto Escorcia, ¿ya nos escuchas bien, Alberto? Sí, lo escucho muy bien. Buenas noches. Ya estaba dando un adelanto. Vamos, Alberto, con el primer tema tuyo, que son estos bots que nos están llegando desde Sudamérica, atacando al gobierno federal. ¿Qué dicen estos mensajes? ¿Qué dicen estos bots? Pero sobre todo, ¿quién está detrás de ellos? Pues son unas cuentas de supuestos anónimos. Ya en el 2013, anónimos se había deslindado de ellos. Sin embargo, los vemos año con año convocando protestas contra Maduro, contra Podemos en España. En 2018 participaron en la campaña, sacando algunas bardas, diciendo que Maduro apoyaba a López Obrador allá en Caracas. Y ayer, por la noche, en todas las ciudades principales de Venezuela, lanzaron el training topic Am López de Comunista y hacían un llamado a la rebelión, a organizar protestas contra López Obrador. Y eventualmente, ese training topic llegó a México. Entonces, es la primera operación internacional en este año de ese tipo y de ese tamaño. Son cuentas que son de organizaciones ultracatólicas, algunas del Yunque, en México y España, en Venezuela, y también en Miami, en Estados Unidos. Entonces, hay que ver quién está detrás de esta operación internacional, ¿no? Oye, hay que ver quién está detrás, pero no había pasado, ¿no?, que recibiéramos voz de esta magnitud y con estos mensajes desde Venezuela. Hablas sobre las bardas, pero pues ya se están diversificando, les sale más barato que sea a través del asunto digital, ¿no? Sí, la verdad es que sí, están subcontratando y están diversificando, como mencionas. Hay que preguntarse, pues, ¿quién puede financiar algo así? Yo estaba contando más de 5 mil cuentas que organizaron estos training topics desde allá y luego las que se activaron aquí y en el sur de Estados Unidos. Entonces, solamente una empresa muy grande o un gobierno podría financiar algo así. Y justo en estos momentos, ¿no, Alberto? En los de Iberdrola y todo el asunto con los energéticos y una empresa española y luego si lo relacionamos con lo del periódico El País, ¿te suena que pueda ir por ahí? Sí, porque no la primera vez, de hecho, en 2013, cuando estos grupos actuaron contra Maduro después de que murió Hugo Chávez, hubo quien señaló a este conglomerado de medios de comunicación, no solamente al país, sino también a Televisa, que en esa época apoyó con ese training topic que se llamó Pray for Venezuela. Entonces, no hay que descartar en el contexto en el que estamos ahorita con Iberdrola que puedan ser las mismas empresas. Oye, y en aquel entonces, Grupo Prisa, que es el dueño del periódico El País, tenía una relación muy fuerte con Televisa. Así es, hay que recordar que les compró una de las grandes radios, que es W, en México y en Colombia, me parece. Y este Grupo Prisa, pues, no solamente se dedica a los medios de comunicación, sino que están muchos lobbies, en muchos lugares donde se cabildean muchas cosas. Y, pues, a lo mejor ya le entraron a la industria de los bots, ¿no? Hay que preguntárselos. A donde sí entraron, sin duda alguna, fue a la industria de la comunicación en México en la década de los 90. Recordarás que tuvieron una participación mayoritaria en el periódico La Prensa, compraron, como dices, parte de W Radio, tenían el periódico El País en México con una edición especial impresa de nuestro país, pero ya luego se fueron. Creo que no les cumplieron con lo que les habían prometido, Alberto. Sí, hay que recordar que hace un año decían que no les reedituaba la publicidad digital y pasaron un modelo de suscripción. Sin embargo, pues, siguen ahí insistiendo, perdón, con estas operaciones de desinformación que ya han sido denunciadas en Bolivia, en Venezuela, y ojalá que no empiecen a entrar de lleno aquí en México. Bueno, pues, es la globalización de la fake news, Alberto Escorcia. Otra que hubo en México tiene que ver con esta nube de polvo de arena que viene desde el Zara, que está en la península de Yucatán, pero también hubo una tormenta de arena en el norte del país. Cuéntanos qué pasó, porque ya andaban diciendo que también era arena de beduinos. Y es que, además, los medios irresponsables, usando escenas de películas, no sé si la puede mencionar, por la momia, estaban usando escenas de la cortina de polvo, o sea, ni siquiera estaban usando las imágenes de Torreón, confundiendo los dos fenómenos. O sea, lo de Zara es año con año. Ahora, por el tema de la psicosis del 2020, tuvo mayor relevancia, pero esta polvareda que hubo en Torreón, que no fue tan grande como se difundió en redes sociales, pues causó mucha alarma, y como reeditó en clics, reeditó en generar pánico, pues estaban usando imágenes de películas. Oye, quienes también usaron imágenes que no correspondían a la verdad, fueron varios bots y varias cuentas de Twitter después del sismo de esta semana, empezaron a publicar imágenes, videos del sismo de hace casi tres años. Sí, tristemente, quisieron sacarle a raja política. Las estaban tuiteando acompañadas del training topic Fonden, diciendo que había desaparecido, cosa que no es cierto, y pues tratando ahí de reciclar con las emociones, con el miedo. Hay que recordar que sí hubo edificios afectados en este sismo, pero no se vale retomar imágenes del sufrimiento del 2017 para sacar raja política. Es decir, creo que esta discusión se puede dar a nuestros ámbitos, pero no en un momento crucial cuando la gente está muy espantada, porque esto lo hicieron a las dos, tres horas del sismo. Cayeron muy bajo, muy, muy bajo, cayeron. Alberto, ¿quién pudo haber estado detrás de esta información súper maliciosa? Pues son estas cuentas que se hacen llamar sinarquistas, que es todo lo contrario al anarquismo, es una larga historia de qué contar, pero principalmente desde El Bajillo, son las mismas cuentas que organizan estas caravanas de automóviles, y que están buscando cualquier oportunidad para atacar al gobierno, ya sea de la ciudad o el gobierno federal, o cualquier gobierno que no sea con el que ellos simpatizan. Pero sí es muy bajo. Creo que uno puede tener diferencias políticas, críticas, es válido en la democracia, es normal, pero esto de boicotear y generar pánico y usar los sentimientos es muy bajo. Pues parece ser que son estos que sus protestas se constriñen. Es muy bajo, porque no se vale que tengamos que estar diferenciando en medio del pánico que esto pasó en 2007 y lo que está pasando ahora. Muy, muy bajo, Alberto, y te digo, parece que son estos que sus protestas se constriñen a claxonazos y no a propuestas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Alberto Escorcia, te mando un saludo. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.